muy buenas querida comunidad estamos al lunes a lunes 8 de junio y te voy a poner al día de la situación de cómo está se ha llegado por error este canal yo soy gregor y esto se llama una alternativa suscríbete para tener al día las noticias las novedades y aquí hablamos de todo un poco sobre todo de madrid y de españa así que quédate que está bueno el vídeo de hoy empezamos lastimosamente gente lastimosa gente lamento decirles que esto pasó como la vez pasada que no se activó nada dice ahí que todas las citas hasta el 5 de junio están canceladas esa gente que está ahí está esperando pero nadie le para bola salió un policía diciendo que no se pueden hacer preguntas que no sé qué ya saben cómo son aquí de simpáticos y que pues toca esperar porque supuestamente hasta el 5 de junio estaba todo suspendido y se activaba obviamente hoy 8 y no no se ha activado y esto está paralizado igual como estaba hasta ahora no se sabe nada ellos no dan información lo único que está ahí en los letreros que dice que pues que están suspendidas todas las citas anuladas y que bebirlas nuevamente así que lamento darles esta mala noticia pero eso es lo que en la noche en la noche un poco más de lo mismo estamos en la noche vale allá atrás donde se pide la primera cita de asilo y al parecer se podrán retirar tarjeta de identificación a partir del próximo lunes pero de momento no están recibiendo gente ni están haciendo la cita del asilo ni nada de nada es decir que de momento todo sigue igual de parado y cerrado el registro civil el registro civil de la calle paradillo también está cerrado vale te voy a dejar aquí aquí el enlace de dónde tienes que meterte para poder ver certificados de nacimiento y pedir algunas cosas adicionales y también te voy a dejar los teléfonos los teléfonos que tienen publicados aquí para que te ahorres el viaje no tienes que venir para acá aquí te dejo la información para que puedas llamar por teléfono y la página web donde tienes que estar aquí en la calle paradillo que meterte para pedir papeles si lo necesitas pero para que no pierdas el viaje el registro civil principal de madrid está y sigue cerrado como siempre digo y como siempre repito una cosa es lo que se dice y una cosa es la realidad como habrán visto está cerrado extranjería en la calle pradillo 45 está cerrado el registro civil está cerrada a lucha donde se pide la primera cita para la cuestión del asilo supuestamente según lo que me dijeron ahí en aluche las oficinas o la comisaría de aluche donde se retira el ni el plástico el el fulano tiene que la tarjeta de identificación de extranjeros se va a empezar a funcionar a partir del lunes eso me dijeron pero a saber si es cierto porque una cosa es repito lo que se dice y otra cosa es lo que se hace porque capaz que llegue el lunes y sigue eso cerrado igual las citas las citas las citas están canceladas repito lo dejo aquí las citas todas están aluladas hay que pedir cita nuevamente si a usted le sale la cita usted la consulta ver el estado de su cita y dice aún vigente bien pero hoy estuve ahí en la cuestión del asilo y a personas que tenían la cita vigente le aparecía para el día de hoy 8 de junio se acercaron y nada y como sabrán hay el tipo de información que dan ya saben cómo es aquí no se pregunta nada que nada de nada no se lo toman personal aquí la gente habla así así que tener paciencia porque a mí me da que esto va a ser para después del estado de alarma lo más seguro lo más seguro es que todo se reactive realmente o de manera definitiva es a partir del 21 que se supone que es el final del estado de alarma ya de una bendita vez esperemos que el gobierno no lo dé porque está pidiendo más prórrogas y más y más aplazamiento todo este pedo que ya a partir del 21 ya se reactive todo y se levante el estado de alarma se supone se supone que una vez está levantado el estado de alarma vale ya las cosas volverán a la normalidad se supone desde el punto de vista pues administrativo recordar que bueno hay que seguir con las benditas distancias seguridad con las mascarillas y no puedes estar cerca de la gente si no hay suficiente espacio y hay gente cerca tienes que usar la mascarilla si estás en un lugar abierto y despejado donde puedes estar a más de dos metros puedes estar sin la bendita mascarilla pero si no tienes que usar la mascarilla vale recordar que es de carácter obligatorio con respecto a este vídeo para aquel que no lo haya visto aquí se lo dejo para que lo vean este señor a ver qué opinas es porque el poco dinero que tenemos está para pagar a los españoles que se han quedado sin trabajo a los españoles a los que no les llegan los ERTE a los españoles a los que se les ha prometido unas ayudas y no les están llegando así que el mensaje tiene que ser muy claro para todos los inmigrantes que estén pensando llegar a españa no vengan no les podemos acoger es una realidad españa no tiene capacidad para pagarles y si vienen se someterán a un largo potencialmente muy peligroso viaje y llamarles a que vengan y someterles a ese viaje me parece una irresponsabilidad por tanto seré muy claro no vengan si lo hacen sufrirán una enorme excepción y como creo que este gobierno ha mandado un efecto llamada que es muy peligroso pues insisto en hacer este contrallamamiento mejor no vengan a claro ese señor no es ministro no tiene ningún tipo de poder vale simplemente es diputado y es de un partido llamado box vale aclaro esto porque mucha gente no es que el ministro no señor no es ministro de nada vale y no tiene ningún tipo de poder político de momento esperemos que nunca lo tengan tampoco porque lo que viven diciendo pues es bastante bastante preocupante porque quieren cobrar cobrar a la gente sin papeles la sanidad quieren hacer un montón de cosas y bueno pareciera que que odiarán a cierta gente de ciertos lugares así que esa gente no tomes tanto en serio esto porque esa gente lo que está buscando es publicidad créeme porque viven diciendo cualquier cantidad de barbaridades como para saber noticia ser si me entiendes no sé si ha escuchado esa que no existe publicidad mala porque la cosa es que hablen de ti pues eso es lo que está haciendo esta gente no le pare mucha bola porque repito ese señor o esa camada de esa gente del grupo del partido político box no tiene ningún poder político actualmente no es ningún ministro no tiene ninguna cartera de política nada de momento simplemente es un portavoz del partido de box y repito yo creo que eso simplemente es para retumbar hacer noticias porque como que no le estaban parando mucha bola y vamos a decir cualquier gilipolleja aquí cualquier mariquera aquí para que llama la atención eso es todo hoy 8 de junio se reabren muchas cosas así que tener paciencia porque estoy seguro que muchas cosas se van a empezar a activar y empezar a mover así que tener un poco de paciencia porque esto va a llevar su tiempo repito yo estoy casi seguro que todo se va a reactivar de verdad verdad va a ser después del 21 que va a ser el levantamiento del estado de alarma si es que esta gente no se le ocurre otra vez pedir otra prórroga no creo que lo hagan porque ya el país no aguanta más prórrogas con respecto a este tema y a partir del 21 empieza el verano como tal oficialmente el verano empieza el 21 y van a empezar van a tener que abrir cosas porque si no el país no aguanta semejante pela así que tener paciencia que a partir del 21 de junio de este mes muchas cosas van a activarse y estoy casi seguro que las fronteras en general para julio o finales de junio ya estarán más que abierta y el que quiera venir podrá venir obviamente repito con sus respectivas restricciones pero que se va a activar porque esto no se puede aguantar porque españa tiene un gran porcentaje de su producto interno bruto que es el turismo no es total es el 8 el 9 por ciento de su producto interno bruto y es una buena cantidad así que tener paciencia que estoy seguro que eso lo van a abrir a partir del 21 de este mes con respecto a un parista que me conseguí hoy en el taller que estaba reparando una cosita que tenía mal a la moto que me dijo que quería empezar a hacer youtube rey un saludo esto es como todo en la vida todo es ponerse si usted quiere empezar a hacer youtube empieza hacer vídeos suba vídeo a tu primer vídeo si usted quiere ser médico estudia tú quieres ser abogado ponte en ello tú quieres ser rico no lo desees ponte en ello que todo lo que uno se ponga casi todo se logra todo es ponerse por supuesto hay cosas que evidentemente no se pueden hacer pero hay que ser realistas si usted se pone y no se da bueno tampoco agarre y renuncia a la primera de impaciencia trabajo determinación y créeme que todo lo que se proponga emigrar también se puede todo es cuestión de ponerse en ello para la gente que está pensando en venirse emigrar pensarlo bien porque ahora mismo estamos en una situación delicada no sabemos la magnitud de este peo hasta dónde vaya a llegar qué consecuencias qué va a pasar en el futuro no lo sabemos porque esto es inédito nunca va a pasar repito revisa el canal aquí arriba en la lista de reproducciones vas a ver listas con todo detallado si no estás suscrito al canal suscríbete si tienes alguna duda adicional distinta a la que yo te comento aquí en los vídeos pásate por patrón tenemos un grupo de whatsapp un grupo de telegram aquí abajo en la descripción te dejo todos los enlaces tenemos todas las redes sociales tick tock instagram facebook todo ahí para que tú puedas estar al tanto de todo lo que sucede aquí en madrid porque trato de que al parcero nuevo al emigrante nuevo le vaya lo mejor posible de toda suramérica colombia venezuela perú ecuador argentina centroamérica nicaragua méxico costa rica todo aquí no hay ninguna clasismo ningún racismo siempre cuando hablo de venezuela especificó y en fácil y soy enfático si estás ahí váyase ahí no hay nada que hacer en venezuela lo único que puedes hacer es perder tu juventud y nada más lo que pasó en cuba si está en venezuela váyase para españa para venir para un nueva york para eeuu para suramérica para donde te dé la gana pero vete ahí no hay nada que hacia 14 está convocada el 14 de junio está convocada una marcha para que le den papeles a todos y a todas en barcelona yo repito no estoy de acuerdo con ese tipo de manifestaciones porque lo más seguro es que van a llegar palo porque obviamente esto no eso no es así que tú lo exige y se da repito eso es cuestión del país si el país lo necesita el tema de migración es algo muy serio yo cuando hablo de esto hablo de manera seria de manera bastante preocupante y no lo me lo tomo a la ligera porque porque yo prefiero ser negativo y pegar por ti pecar por negativo o por pesimista a ser excesivamente positivo y excesivamente optimista porque no estamos hablando de hacer un postre o de hacer una comida que se salió mal pues pues ya está lo repite a este marico del youtube me mintió no estamos hablando de emigrar que es algo sumamente serio usted va a vender sus cosas también de su coche su casa sus ahorros y le va mal porque a lo mejor se creyó cuenticos o se creyó cantos de sirena por eso hay que tomárselo muy en serio y esto no es para todo el mundo espero no haber sido muy pesado y haber sido lo más práctico y directo posible recuerda está todo en el canal trato de mantenerlo siempre al día suscríbete si no estás suscrito activa la campanita regístrate en todas nuestras redes sociales recuerda el grupo de whatsapp ese es pago ese vía patrio el grupo de telegram es libre pero el grupo de telegram no es para consultas el grupo de telegram es para echarnos una mano aquí con los temas de que no tenga casa que no tenga refugio que esté pasando la mal que no tenga alimentos y para eso vale siempre siempre como siempre digo y como dice se llama mi canal siempre hay una alternativa porque siempre la hay hasta otro vídeo y aguanta la pela que lo que viene duro porque se contagia todo y se mueran todo y así estamos me voy para la playa no me importa nada yo vivo en la playa mientras tú trabajas la playa no me importa nada yo vivo en la playa no me importa nada yo vivo en la playa no me importa